Hola, mi nombre es Jorge Varela y soy profesor de los talleres de piano para niños, adultos y avanzados. El tema de hoy es sobre la formación de los acordes. Vamos a conocer que hay de los básicos acordes mayores, menores, aumentados y disminuidos. Te voy a dar una explicación para que tú puedas armarlos de una manera más fácil. Vamos a iniciar con la identificación de un teclado en el piano. Acá tenemos un teclado. Lo que importa es que tú distingas cuánto hay de distancia entre una nota y otra nota. Por ejemplo, yo acá tengo un do, hacia acá es un do sostenido y aquí hay una distancia de medio tono de esta nota a esta nota. Hay otro medio tono, de esta otra hay medio tono, medio tono, de mi a fa, muy importante, solamente hay medio tono, medio tono, medio tono, medio tono, medio tono, medio tono, medio tono y medio tono. Esto es importante porque lo necesitamos para ir sumando los semitonos cuando vayamos a hablar sobre los acordes. Los acordes mayores están formados por dos terceras o dos intervalos de terceras. ¿Cómo encuentro un intervalo de tercera? Por ejemplo, le encontré la tercera de do, simplemente vas a contar la nota principal que sería un do, re, mi. Ya lo encontré. La tercera de do va a ser un mi. Ahora, por ejemplo, la tercera de mi va a ser mi, fa, sol. Sol. Aquí está. Ya encontré sol. Y así va a ser tu armando las terceras. Los acordes están formados por dos terceras. Las terceras pueden ser mayores y menores. Las terceras mayores tienen dos tonos. Vamos a encontrar la primera tercera. Partiendo de do, yo ya sé que la tercera va a ser un mi. Ya encontré un mi. Pero puedo encontrarme con que puede ser mi natural o mi bemol. Dependiendo. Voy a sumarlo. Si quiero que sea mayor, tienen que sumar dos tonos. Voy a empezar medio tono, uno, uno y medio y dos. Aquí está. La conclusión es de que de do a mi es una tercera mayor. ¿Qué pasa si yo quiero que sea una tercera menor? Tiene que haber ahora tono y medio. Vamos a hacerlo. De aquí a aquí. Tengo medio, uno, uno y medio. Aquí está. Entre el do y esta nota que se va a llamar mi bemol. Aquí yo tengo el tono y medio. ¿Ok? Es importante que distingas la tercera tercera mayores, dos tonos, terceras menores, tono y medio. Esa es la primera parte de nuestro acorde. Voy con la siguiente parte de un acorde. Lo mismo. Voy a contar de cualquier nota a partir de la tercera que yo que necesite y voy a sumar los dos tonos o el tono y medio. Para que sea un acorde mayor tiene que tener dos tonos y luego tono y medio. Vamos a poner el ejemplo. Ejemplo del do. El acorde de do mayor está formado por dos tonos. La tercera mayor. Acá está. Dos tonos. Y luego una tercera menor que sería tono y medio. Voy a contar de aquí a aquí. Tengo medio, tengo uno y uno y medio. Aquí tengo dos tonos y aquí tengo tono y medio. Y este es un acorde mayor. Repito, está formado por dos terceras. Acá es una tercera, acá es la otra tercera. Pero esa tercera es mayor porque tiene dos tonos y esta es una tercera menor porque tiene tono y medio. Y todos los acordes mayores que tú quieras ir armando están formados con este patrón. Una tercera mayor y una tercera menor. ¿Ok? Vamos a armar otro acorde. El de sol. ¿Ok? Voy a tomar como sol. Acuérdate, va a ser sol mayor. Tiene que haber dos tonos. Empiezo a contar. Medio, uno, uno y medio, dos. Ya encontré mis dos tonos. Y ahora sigue mi tono y medio. Acá tengo medio, uno, uno y medio. Este acorde es un acorde de sol mayor. ¿Por qué? Porque en esta parte está la tercera mayor que son dos tonos y en esta parte está la tercera menor que es tono y medio. ¿Ok? Voy a armar uno más. Voy a armar el de re. Cuento re. Tienen que ser dos tonos. Acá hasta aquí está mi segunda, mi tercera mayor. Ahora de aquí voy a contar ahora tono y medio. Medio, uno, uno y medio. Y el acorde de re mayor me queda así. Re, fa sostenido y la. Repito, en esta primera tercera yo tengo dos tonos y en esta segunda yo tengo el tono y medio. ¿Ok? Así ya conoce el acorde de do mayor. Pero otro ejemplo fue el de re. Otro ejemplo fue el de sol. Tú puedes tomar de cualquier nota, de estas doce notas distintas, puedes formar el acorde que tú quieres respetando los dos tonos y luego el tono y medio. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero hacer un acorde menor? Los voy a invertir. Ahora voy a empezar con el tono y medio y luego los dos tonos. Vamos con los ejemplos. Empiezo con do. Como va a ser menor, ahora empiezo con el tono y medio. Cuento. Medio, uno, uno y medio. Y ahora a partir de esta nota yo voy a contar dos tonos. Medio, uno, uno y medio, dos. Este es un acorde menor. Do menor. Tengo un do, tengo un mi bemol, tengo un sol. De do a mi, aquí en esta tercera tengo tono y medio y de aquí a acá tengo los dos tonos. Este es un acorde menor. A diferencia del mayor, el mayor era acá, pero ahora el menor va a ser acá. Vámonos con sol. Tengo el sol. Voy a contar tono y medio. Tengo medio, uno, uno y medio, dos. Aquí está. Sol, si bemol y re. Este sol es un sol menor. Repito, aquí está el tono y medio. Y aquí están los dos tonos. A diferencia de hace rato, este es mayor y este es menor. Vámonos con el re. Tomo la nota principal re. Empiezo a contar como es menor. Repito, tono y medio. Tengo medio, uno, uno y medio. Y ahora vienen los dos. Tengo aquí. Tengo aquí. Medio, uno, uno y medio, dos. Este es el acorde de re menor. La primera parte tiene tono y medio y la segunda parte tiene los dos tonos. Hace rato el mayor era así. Y ahora es así. Así. ¿Ok? Es lo más importante que tú distingas. Que para los acordes mayores es primero dos tonos y luego tono y medio. Para los acordes menores, tono y medio y luego dos tonos. Ok. Vámonos ahora con los acordes aumentados y los acordes disminuidos. Ok. Los aumentados van a ser formados por dos tonos y dos tonos. En las dos terceras. Vamos a ver el ejemplo. Voy a armar el acorde de do aumentado. En este caso voy a contar dos tonos en la primera y tercera. Tengo medio, uno, uno y medio, dos. Y tengo que sumar otros dos para que sea un acorde aumentado. Aquí tengo medio, uno, uno y medio y dos. Esto es un acorde aumentado. Do aumentado. Las dos terceras. Hay dos tonos. Y de aquí a aquí. Hay otros dos tonos. Vamos a poner otro ejemplo. El de sol. Empezó con sol. Sumo dos tonos. Medio, uno, uno y medio. Dos. Y otros dos. Medio, uno y medio. Dos. Acá está. Este es un sol aumentado. Acá tengo los dos tonos. Y aquí tengo los dos tonos. Vámonos ahora con el otro ejemplo que era el re. Empiezo a contar. Acá está mi nota re. Medio, uno, uno y medio, dos. Acá tengo medio. Uno, uno y medio, dos. Este es un acorde aumentado en re. Ok. Ahora, vámonos con el último ejemplo de los acordes. Estos son los acordes disminuidos. Ok. Los disminuidos, siguiendo nuestra lógica, ahora tiene que tener... Tono y medio y tono y medio. Vamos con el ejemplo en do. Tengo el do. Empiezo a sumar. Medio tono. Un tono. Tono y medio. Ahora, tengo que continuar con otro tono y medio. Tengo aquí medio, uno, uno y medio. Este es un acorde disminuido de do. En la primera tercera, tengo tono y medio. Y en esta segunda tercera, también tengo un tono y medio. Ponemos el siguiente ejemplo, que sería un acorde de sol. Tengo el sol. Tengo medio tono. Tengo un tono. Tono y medio. Y ahora de aquí, sumo el siguiente tono y medio. Medio, uno, uno y medio. Este es un acorde disminuido de sol. Y el ejemplo en re. Va a ser lo mismo. Tengo el re. Medio, uno, uno y medio. Y de aquí cuento otra vez. Medio, uno, uno y medio. Este es un acorde disminuido en re. Los efectos son distintos. La idea es que tú vayas educando un poco tu oído para que tú puedas apreciar los diferentes efectos que te producen los acordes. Vamos a hacer el último ejemplo en un solo tono, para que tú los distingas y los puedas apreciar. Este es un acorde mayor. Un acorde menor. Un acorde aumentado. Y un acorde disminuido. Bueno, espero que te haya servido este curso y que tú tengas la curiosidad por desarrollar los demás acordes. Recuérdate que puedes tener doce notas distintas y los cuales le puedes sacar provecho con cuatro acuerdos distintos a cada vez de las notas. ¿Ok? Gracias. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.